Siembra de lectores, lleva círculos de lectura, tenemos círculos de lectura familiar, tenemos círculos de lectura presencial y ahora la nueva modalidad círculo de lectura en Zoom. Y yo asesoro a los diferentes grupos. Hoy yo tuve uno que fueron estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad. También tengo un grupo virtual en Facebook que todos ustedes que son lectores y quiero aquí mandarnos un saludo muy especial a María Celeste, a Julio César, creo que la otra chica, Mayer, que tiene mis novelas, encantada de tener lectores con ustedes. Y tenemos un círculo virtual donde ustedes pueden comentar el autor que ustedes quieran. En Facebook, que tiene 3.977 activos, 6.000 por todo, pero activos ellos consideran el que trabaja, el que por lo menos una vez a la semana participa. También quiero invitarles esta vez la feria del libro va a ser virtual. Usted desde su casa puede ir a todas las presentaciones, a todos los seminarios, visitar todos los pabellones, comprar el libro y se lo llevan a su domicilio. Entonces, yo les quiero avisar, yo con Efraín les voy a mandar la clave y la contraseña porque mi presentación virtual va a ser el 13 de agosto a las 4 de la tarde y voy a presentar la continuación de Roberto por el buen camino. Yo misma hice este fondo de sub para promover mi novela, 20 años después. Se da cuenta que acá tienen la fundación Roberto por el buen camino, ese es mi diseñador gráfico, que es mi sobrino. Él me hizo toda la portada porque es el que pasa en la fundación 20 años, después de la muerte del cultivo. Es una novela de mucha acción, como todas mis novelas, y yo quiero que ustedes les den el apoyo a los escritores. No se imaginan lo duro que es para nosotros renunciar a ese contacto con el lector. Esperamos todo un año para tener el lector cerca y no lo vamos a poder tener. Entonces lo podemos tener a la distancia de un clip. Ustedes pueden hablar con su... Ustedes pueden hablar con su escritor, pueden preguntarle sobre la obra. Entonces asistan a la feria, es del 13 al 16, 4 días, y ustedes pueden dar un recorrido virtual. Y de asistir van a haber muy buenos seminarios, talleres, porque todos los que leen como ustedes pueden terminar escribiendo. Y ese es mi consejo. Escriban, atrévanse a escribir. Y un abrazo. Y los felicito, porque los jóvenes que leen van a tener un futuro de mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, licenciada. Me parece que palabras que nos motivan a todos nosotros.